Te va a ayudar a tener una comunicación más efectiva, ¿ok? Y no este tipo de comunicación donde se suprime el afecto. Porque algunas parejas, cuando tienen problemas... Si en esta cuarentena no tienes dinero, tranquila, habla conmigo. Yo tampoco tengo, pero pues platicamos. Carolina Sandoval le manda algunos consejitos a Pamela Silva. En medio de la polémica que atraviesa la presentadora Carolina Sandoval, por aparentemente haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de Pamela Silva y César Conde, sus movimientos en las redes sociales han estado bajo la lupa. Pues hay quienes aseguran que en sus estados existen mensajes que indirectamente responden o aumentan la controversia. Tal y como fueron los consejos que compartió mediante sus redes sociales, pues se podían escuchar algunos tips en cuanto a las relaciones y a la terapia de pareja. Tips que sus seguidores no pudieron pasar por desapercibido, aseverando que era probable que la indirecta fuera a Pamela, ya que como recordemos atravesó una fuerte crisis la cual le costó su matrimonio. Sí, usualmente las parejas casi nunca buscan ayuda. Cuando buscan ayuda es quizás cinco o seis años después de estar envueltos en diferentes situaciones. Si tú estás con una pareja con la que ya no quieres hablar, con la que ya no quieres tener sexo, con la que a la que le tienes secretos, con quien ya no sales, con quien no compartes algún plan, algún proyecto, cuando ya casi no hablan y si se hablan es negativamente, cuando además la violencia está por medio en cada diálogo que establecen. Entonces necesitas buscar ayuda si quieres mantener la relación. No es para locos la terapia. La terapia te va a ayudar a entender cómo los factores externos inciden sobre la vida de la pareja. Te va a ayudar a tener una comunicación más efectiva, y no este tipo de comunicación donde se suprime el afecto, porque algunas parejas cuando tienen problemas entonces suspenden el afecto. Y es terrible suspender el afecto. Además de todo eso, en la terapia de pareja vamos a negociar, vamos a ver cuáles son los aspectos que podemos negociar, vamos a ver incluso hablar del pasado, y de cómo ese pasado incide sobre el presente. Vamos a tratar de comunicarnos, como dije, de una forma más efectiva, para darle oportunidad a la pareja de continuar, o para establecer las razones por las que no deben estar juntos. ¿Pero será cierto que estos posts tengan el nombre y apellido de la conductora de primer impacto? ¿Qué opinas tú? Déjanos tus comentarios aquí abajo, y recuerda, quédate en casa. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta Pues!